Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado en serio cuando era genin y era analizado su potencial? Antes de empezar le mando un saludo a Kentaneki, Daniel Arellano, Manuel Mata, y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4 Es hora de un poco de buenas noticias, malas noticias, dijo Asuma mientras se acercaba a su equipo, con un cigarrillo encendido en la comisura de la boca. Problemático, se quejó Shikamaru sentándose y así poniendo fin a su observación de nubes. No se trata del almuerzo, ¿verdad? Preguntó Chouji mientras masticaba sus papas fritas. Deja de pensar con el estómago y deja de decir que todo es problemático, ordenó una yamanaka ino muy mandona. Deja de ser tan mandona ino, ordenó Asuma con calma. Sin embargo, para los tres genin reunidos fue como una bocetada en sus rostros. Asuma nunca antes le había dicho a ino que dejara de mandarlos. Problemático, suspiró Shikamaru dando la impresión de que no iba a disfrutar este día. Asuma sonrió levemente sintiéndose complacido de haberlos sorprendido. Había visto lo bien que reaccionaban los mocosos de Kakashi cuando se les daba una orden directa y pensó que era hora de que él también lo hiciera. Ino, tú no eres el jefe, yo soy el jefe. Tú sigues, yo dirijo. No voy a volver a mencionar esto. Ino asintió una vez mirando hacia abajo un poco avergonzada. Shikamaru, dijo Asuma, no todo es problemático. La discusión de hoy lo será, pero realmente no me importa. Chouji, sé que necesitas las calorías para las técnicas de tu clan, pero ya no tolerarás comer durante las reuniones del equipo. Espero que hayas comido todas las calorías requeridas antes de tu llegada a las reuniones del equipo. En el futuro, si te atrapó comiendo durante las reuniones de equipo, voy a confiscar la comida y haré que mires mientras la como frente a ti, dijo Asuma. Chouji palideció considerablemente tragando la comida en su boca e inmediatamente guardando las papas fritas restantes. Bien, dijo Asuma sonriendo. Ahora tengo noticias. Primero, déjenme contarles sobre una pequeña experiencia que tuve. Entonces, hace aproximadamente una semana antes de nuestra reunión de equipo, le hice un favor a Takekakashi. Este favor hizo que otro Chounin y yo lo ayudáramos a él y a su equipo con una simulación de combate, específicamente se nos encomendó tratar de eliminar un objetivo mientras Kakashi y su equipo defendían el objetivo. Así que era un Chounin y un Chounin contra un Chounin y tres Genin recién llegados a la academia. ¿Cómo crees que fue? Shikamaru chaskeó la lengua molesto. Supongo que mencionaste esto porque perdiste. Correcto, dijo Asuma. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto contigo? Porque no crees que podamos hacer lo mismo, dijo Shikamaru. ¿Qué hicieron? ¿Qué estrategia se empleó? ¿Cuánto del trabajo fue hecho por los Genin y cuánto por los Chounin? También tenemos un conjunto de habilidades diferente al de ellos, continuó Shikamaru. Donde su equipo puede ser más adecuado para la protección, nuestro equipo es más adecuado para la captura y el interrogatorio. Realmente no puedo decirte lo que hicieron, ya que sería hacer trampa. Lo que puedo decirte es que han entrenado muy duro donde tú no. No se trata de para qué está mejor preparado este equipo en comparación con lo que su es adecuado para el equipo. Se trata estrictamente del entrenamiento y del hecho de que les he permitido tres veces demasiada holgura. Entonces, ¿cuál es el plan, Asuma-sensei? Preguntó Chouji con nerviosismo. Ustedes tres irán a Shippa, dijo Asuma con una sonrisa, y déjenme ser claro ahora, es extremadamente importante que se tomen esto lo más en serio posible. ¿Eran buenas o malas noticias? Preguntó Shikamaru claramente sin confiar en Asuma. ¿Esas fueron las buenas noticias? Dijo Asuma con una sonrisa. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Preguntó Ino con una espesa botanada de nerviosismo. Asuma sonrió más ampliamente. Los resultados me los van a dar a mí, a locaje, y griega. Hizo una pausa para reír. Tus padres. Shikamaru palideció al instante. No ella, complacer a cualquiera menos a ella. Así que será mejor que se tomen esto en serio porque tuve que mover algunos hilos para que ustedes entrarán primero, dijo Asuma. ¿Pensé que Sakura-chan ya pasó por eso? Preguntó Ino. Su equipo fue enviado como el grupo piloto para que pudiera presentar los resultados al consejo para obtener aprobaciones financieras para poner en marcha el programa, explicó Asuma. Papá solo lo aprobaron esta mañana y ustedes son los primeros en comenzar mañana. Los llevaré allí en breve. Chouji, comienzan mañana a las 5 am, Shikamaru, eres el día siguiente e Ino el día después de eso. Problemático, dijo Shikamaru con un gemido. ¿Qué es esta cosa sipa de todos modos? Preguntó Chouji. Te lo explicaré mientras caminamos, dijo Asuma mientras sacaba a sus alumnos del campo de entrenamiento y se dirigía a la aldea. Romper Kakashi y su equipo atravesaron las puertas de la aldea en su regreso a la aldea después de su primera misión de rango C a Nami no Kumi. Kakashi estaba tranquilo y sereno como siempre mientras caminaba detrás de su equipo con la nariz en su libro. Fueron los diversos estados de ánimo de sus tres estudiantes los que llamaron la atención de todos con los que se cruzaron. Uno estaba tranquilo, el otro miraba nerviosamente entre los otros dos compañeros de equipo y el miembro final parecía totalmente furioso. Lo que más sorprendería era que Naruto, la persona más feliz y despreocupada de la aldea, era el que tenía la nube oscura sobre su cabeza. El okaje te ha estado esperando, dijo el guardia de la puerta con un asentimiento a Kakashi. Kakashi le dio al hombre una breve mirada y asintió mientras continuaba caminando con su libro abierto frente a él. A Sakura le pareció la caminata más larga en la historia del pueblo. Todo el viaje de regreso había estado poniendo a prueba sus nervios mientras esperaba el inevitable conflicto entre sus compañeros de equipo, incluso con las garantías de Kakashi de que seguirían siendo profesionales. Kakashi guardó su libro cuando el grupo entró al edificio de la administración central. Fue en su camino hacia la oficina del okaje que Kakashi dijo. Después de que informemos, nos tomaremos una semana de descanso de la actividad del equipo para que todos puedan refrescarse. Sasuke y Sakura, continuarán su entrenamiento con sus tutores. Naruto, tú y yo volveremos a trabajar juntos. Naruto respondió con un asentimiento áspero y un gruñido mientras Sasuke y Sakura en silencio reconocían las órdenes del hombre. Equipo 7 informando de una misión exitosa de rango C, dijo Kakashi una vez que finalmente se les permitió ingresar a la oficina del okaje. Bienvenido de nuevo, dijo el okaje tratando de ser amistoso pero incapaz de pasar por alto el estado de ánimo sombrío de uno de los miembros del equipo y el nerviosismo de otro. Misión número 11854, escolta de rango C y detalle de protección para un constructor de puentes Tazuna a Nami no Kuni. Al salir de la aldea, mi equipo tomó una formación magi suelta alrededor del cliente. Sasuke tomó la delantera mientras yo tomaba una posición de seguimiento. Naruto creó un perímetro usando su kagebunshin y creando una capa adicional de protección para Tazuna-san al hacer que dos clones adicionales permanecieran con él en todo momento para erigir una barrera a la primera señal de ataque, informó Kakashi haciendo una pausa para permitir que el okaje para procesar la información básica. El okaje asintió poco después de permitir que continuara el informe. Estábamos a tres días de la aldea cuando fuimos atacados por Meizu y Gozu, los aclamados hermanos demonio, dijo Kakashi mientras sacaba dos pergaminos de su bolsa y los colocaba en el escritorio del okaje. Estaban escondidos en un charco de agua que Sasuke reconoció fácilmente como un genjutsu mal ejecutado. Cuando pasó junto a ellos, de repente metió la mano dentro de su genjutsu para electrocutarlos a ambos con Teizashano-jutsu, tacero aturdidor eléctrico. Le ordené a Naruto y Sakura que se protegieran a sí mismos y a Tazuna por un corto tiempo mientras Sasuke y yo interrogamos a los dos hombres. Descubrimos que ambos hombres fueron contratados por Gato Corporation para eliminar al constructor del puente. También descubrimos que ambos hombres eran parte de un equipo bajo la dirección de Momochi Zabuza. Desafortunadamente, se las arreglaron para retener una pieza de información que nos mordería más tarde. Decidí que, dadas las limitaciones de tiempo, habíamos obtenido suficiente información de la pareja. Kakashi hizo una pausa por un momento mientras miraba brevemente a Sasuke enviando un mensaje silencioso al okaje al hacerlo. Fueron eliminados, las cabezas están en los pergaminos en tu escritorio y Sasuke quemó los cuerpos hasta convertirlos en cenizas. El okaje asintió en reconocimiento una vez más. Me enfrenté a Tazuna-san para verificar la información que confesó de inmediato. Tomé la determinación de continuar con la misión a pesar de que ahora este rango A. ¿Supongo que le avisaste a Tazuna-san que le cobrarían sanciones? Preguntó el okaje interrumpiendo. Lo hice, dijo Kakashi. Estuvo de acuerdo en el proceso de logarnos que continuáramos. ¿Y la decisión de continuar? He entrenado a mi equipo específicamente para que ocurra este escenario. Estaba absolutamente seguro de que podrían manejar cualquier cosa que se nos presente, dijo Kakashi sin ninguna duda. Muy bien, procedan, dijo el okaje volviendo a encender su pipa. Dos días después, Momochizabuza nos atacó directamente a unas pocas millas de la casa de Tazuna-san. Siguiendo el procedimiento estándar establecido a través del entrenamiento, Naruto levantó una barrera de doble capa que lo rodeaba a él y a Sakura, así como al cliente. Zabuza usó Kirigakura no. Jutsu, pero usando mi Sharingan y el de Sasuke pudimos ver a través de la niebla. Naruto, tus barreras, ¿qué usaste? Preguntó Okaje. Utilicé dos clones para colocar inmediatamente un Dabur Chakra Shoeki alrededor de Tazuna Jiji. Luego, dos clones más colocaron un Kaze Shoeki alrededor de Sakura-chan, yo y la barrera con Tazuna Jiji. Luego envié clones para vigilar pero con la niebla eran básicamente inútiles y fueron asesinados rápidamente. Estoy bastante seguro de que Zabuza estaba realmente enojado conmigo, finalizó Naruto, pero no sin dirigir una mirada muy enojada a Sasuke todo el tiempo. Supongo que hay una razón por la que Naruto-kun está irracionalmente enojado con Sasuke. Preguntó el okaje. Llegaremos a eso, dijo Kakashi con un suspiro. Muy bien, continúa, dijo el okaje fumando tranquilamente su pipa. Después de un enfrentamiento prolongado, pudimos poner a Zabuza en posición para ser eliminado. Fue en este punto que fuimos interrumpidos por un shinobi que se hizo pasar por un oinin de Kiri. Puso a Zabuza en un estado de muerte usando Senbon. Antes de que pudiera verificar y verificar su muerte, el oinin recogió a Zabuza y desapareció. Fue una estratagema muy inteligente. En ese momento, mi equipo se retiró a la casa de Tazuna-san para recuperarse. Casi había agotado mis reservas de chakra y Uchiha-san estaba bastante golpeado por el encuentro. Afortunadamente, Sakura-chan se ha adaptado extraordinariamente bien a su entrenamiento con Irionina y pudo para reducir mi tiempo de recuperación al menos a la mitad. Aproveché el tiempo para trabajar con mi equipo en la planificación de nuestro próximo encuentro, ya que ahora tendríamos que lidiar con Zabuza y su cómplice. Esperábamos que el ataque ocurriera en el puente, pero también tomamos precauciones para asegurar que la familia de Tazuna-san estuviera protegida en todo momento. Una vez más, podemos agradecer a Naruto por sus clones, nos permitió colocar una gran cantidad de centinelas alrededor de la propiedad de Tazuna-san. Bien hecho, dijo Sarutobi con un gran orgullo y con la esperanza de sacar a Naruto de su mal humor. Lamentablemente, Naruto no reaccionó más allá de mirar a Lokage momentáneamente antes de devolverle la mirada a Sasuke. De todos modos, dijo Kakashi reanudando la conversación, como dije antes, aproveché la oportunidad para planear nuestro próximo encuentro, que creía que era más probable que ocurriera en el puente. En la tercera noche, Naruto tuvo un altercado con Tazuna-san. Nieto. En su ira, Naruto regañó al niño y salió de la casa para refrescarse. Por un instante Lokage tuvo la horrible sensación de que la ira de Naruto hacia Sasuke podría tener que ver con ese niño. Si Sasuke hubiera matado al chico, la ira de Naruto hubiera sido incontenible. Naruto, dijo Kakashi, por favor, cuéntale a Lokage sobre tu encuentro en el bosque. Naruto le gruñó a Sasuke antes de volverse hacia Lokage y respiró hondo varias veces en un pobre intento por calmarse. Entrené esa noche, probablemente demasiado duro. Me quedé dormido allí afuera. Cuando me desperté a la mañana siguiente, había una chica de pie junto a mí, en realidad me despertó. Naruto hizo una pausa cuando su respiración se estremeció ligeramente. Aku fue agradable. Me dijo que estaba recogiendo hierbas para ayudar a un amigo enfermo. La ayudé. Hablamos y finalmente me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que necesitaba fortalecerme. Entonces ella dijo algo que creo que nunca olvidaré. Dijo que una persona es más fuerte cuando tiene a alguien valioso a quien proteger, y tenía sentido para mí. Realmente lo entendí en ese momento. Encontré una verdad en sus palabras, los sentí aquí, se agarró el pecho y el corazón, el Lokage se rió de la broma de Naruto. Entonces notó que Naruto de repente se volvió mucho más serio y la ira y la intención asesina que de repente comenzó a irradiar lo sorprendieron. Kakashi puso una mano gentil sobre el hombro de Naruto haciendo que el chico se calmara y se conformara con mirar a Sasuke una vez más. Fue cinco días después de que Zabuza atacara, dijo Kakashi. Al igual que en la primera pelea, Naruto erigió sus barreras alrededor del cliente y de Sakura. Pero debido a la presencia de Loinin, autoricé a Naruto a brindar asistencia total a Uchiha-san para enfrentarlo. Uchiha-san informará lo que sucedió después, dijo Kakashi. Enfrenté a Loinin primero en Taijutsu para medir su velocidad y fuerza. Era un poco más rápido, pero Misharingan me dio una ventaja al tratar con él. Estábamos en un punto muerto momentáneo cuando usó un Yotonjutsu con sellos de una mano, explicó. Sasuke lo más clínico posible. Uzumaki-san brindó apoyo a distancia lo mejor que pudo. Envió múltiples clones y proporcionó sustituciones según fuera necesario para evitar posibles golpes letales. Eventualmente, el Loinin pudo erigir una especie de barrera de espejo de hielo atrapándome dentro y haciéndose intocable de la velocidad. El Loinin aumentó dramáticamente, aunque Misharingan podía ver y anticipar los ataques, no poseía la velocidad para esquivar todos los golpes. Uzumaki-san, en lo que creo que fue frustración, finalmente entró en los espejos para intentar ayudar. Lo hizo sorprendentemente bien al evitar el senbon de Loinin. Desafortunadamente, el Loinin finalmente logró golpearme en el cuello, lo que me dejó, creo, un estado de muerte similar al que le hizo a Zabuza en nuestro primer encuentro. Naruto, por favor continúa con la historia aquí, interrumpió Kakashi. Cuando eso, cuando cayó, pensé por un minuto que había perdido a un compañero de equipo. Alguien a quien se supone que debo proteger y en quien puedo confiar. Usé, eso, dijo Naruto dando el locaje. Una mirada conmovedora que decía mucho. Ya veo, dijo el locaje mirando a Kakashi antes de volver a mirar a Naruto. ¿Qué? Preguntó Sakura dejando que su curiosidad se apoderara de ella. Naruto, deberías decirle a tu equipo al menos, dijo Kakashi con calma. Naruto miró a Kakashi antes de volver a mirar al locaje. Está bien, Naruto, dijo el locaje. Naruto luego negó con la cabeza y miró a Sasuke. No él. Kakashi suspiró. Esto no terminará bien. Muy bien, Naruto continúa tu historia sin los detalles clasificados, dijo el locaje. Sasuke luego comenzó a filtrar una intención asesina muy sutil que provocó que Naruto desatara su propia espalda dirigida. Suficiente, los dos, ordenó Kakashi con dureza. Derroté a Loinin, Loate y Loate, incluido un sello de chakra que había aprendido esa semana, dijo Naruto casi con un gruñido. Ya no era una amenaza. Lo cargué con Sakura y lo puse dentro de otra configuración de barrera tanto interna como externa. Hice todo lo posible para mantenerme fuera del camino hasta que la niebla se disipó. Cuando lo hizo, Kakashi sensei había matado a Zabuza. Al ver que todo estaba claro, cancelé todos mis clones y dejé caer las diversas barreras. Sakura-chan fue a ver a Sasuke. Cuando ella dijo que estaba vivo, me sentí aliviado. Fue entonces cuando Gato apareció con un ejército de matones y samuráis baratos. Cabe mencionar que mientras todo esto sucedía, los clones de Naruto habían evitado un intento de secuestro de Inari y Tsunami, agregó Kakashi. Continúa, dijo Sarutobi. Mientras tanto, en el puente, los clones de Naruto y yo diezmamos a los matones de Gato. Yo personalmente maté a Gato, explicó Kakashi colocando tres pergaminos adicionales en el escritorio de Lokage. Kakashi le dio un codazo a Naruto para que continuara. Pensé que todo había terminado, pensé que habíamos ganado, dijo Naruto con amargura. Cuando volví a revisar a mi prisionero, llegué justo a tiempo para ver a Sasuke matarlo. Simplemente le cortó la garganta. Ya estaba golpeado. Fue capturado y él, simplemente lo mató sin razón. Pero la mirada en el ojo de Sasuke, estaba enfermo y luego Sasuke simplemente comenzó a apuñalar a Loinin muerto una y otra vez. Kakashi-sensei finalmente sacó a Sasuke. La máscara se había caído de Loinin en algún momento. Era Aku. Naruto apenas pudo contener las lágrimas. Él era mi enemigo, dijo Sasuke con frialdad. Nos dijeron que no demos cuartel. Nos dijeron que capturemos si es posible. Gritó Naruto apenas conteniéndose. Sasuke lo ignoró descaradamente y volvió a su yo más oscuro. Sasuke excedió la autoridad de su misión, dijo Kakashi. El chico, Aku, tenía algún valor. Preguntó Sarutobi. Es muy probable que tuviera información de su asociación con Zabuza. Lo que significa información sobre Kiri, dijo Kakashi con tristeza. Sarutobi frunció el ceño. Serás reprendido en tu registro y perderás todo pago de misión. Sasuke chasqueó la lengua con arrogancia. Entonces tuvo la intención de matar más intensa y masiva que jamás había sentido concentrada en él por el ocaje. Vio su muerte varias veces. Mientras tanto, Sakura se desmayó. Naruto ni siquiera se inmutó, lo que sorprendió tanto a Kakashi como al ocaje. Conoce tu lugar, Genin, dijo Sarutobi no tan tranquilamente. También está suspendido del equipo 7 por 3 semanas con efecto inmediato. Luego tomó un pedazo de papel y escribió algo antes de ponerlo en un sobre y sellarlo con el sello del ocaje. Luego le entregó el sobre a Sasuke. Informa a Danzo de inmediato y dale eso. Sasuke tomó el sobre sin decirle una palabra y se alejó. Una vez que la puerta se cerró, Sarutobi dejó escapar un suspiro. Ese chico es un problema. Sin embargo, Naruto todavía estaba enojado. ¿Eso es todo? ¿Un tirón de orejas? No siguió las órdenes, dijo Sarutobi. Ese es el castigo máximo que puedo darle. Matar a un shinobi extranjero, prisionero o no, no es un crimen. Eso es una mierda, jiji, dijo Naruto con tristeza. Estoy de acuerdo, es una mierda, dijo Sarutobi. Pero la ley existe por una razón. Nuestras reglas de conducta existen por una razón. Pero eres ocaje, tú haces las reglas, dijo Naruto. Si tan solo eso fuera cierto, Naruto-kun, dijo Sarutobi. Lamento que hayas tenido que perder a alguien que te inspiró tanto. No es justo. Pero eso no cambia el valor de sus palabras para ti. No cambia tu verdad. Naruto miró hacia abajo con tristeza. No puedo confiar en él nunca más, ¿verdad? Eso lo decides tú, dijo Kakashi. Pero recuerda el discurso que te di el primer día. Cuando estamos en una misión, es importante que dejes de lado tus sentimientos personales para hacer el trabajo. Lo sé, pero esto no se trata de sentimientos personales. No se puede confiar en él. No siguió tus órdenes. También mató a alguien que no era una amenaza. ¿Qué le impide poner el kunai en mío en Sakura? ¿Chan vuelve la próxima vez? Naruto respondió. Sarutobi suspiró pesadamente. Tienes un punto válido, Naruto-kun. Pero te pediría que le dieras una oportunidad más. El examen de selección de Chounin llegará pronto y no podré encontrarte un reemplazo adecuado a tiempo si lo elimino. ¿Crees que puedes lidiar con él hasta entonces? Naruto realmente lo pensó por unos minutos antes de responder. Supongo, pero te lo diré ahora, si trata de lastimarme a mí o a Sakura-chan, lo mataré donde está. De acuerdo, dijo Sarutobi sin pausa ni pensamiento. Ahora Kakashi, por favor despierta a tu otro estudiante. Naruto, dijiste que le contarías tu secreto. Tengo que... Preguntó Naruto nervioso. Ahora que el problema con Sasuke había sido abordado, sintió alivio. Lo era aún más ahora que Sasuke ya no estaba. Esa ira que había sentido ahora era solo tristeza por el casi amigo perdido. Te ayudaría más de lo que crees si lo hicieras, dijo Sarutobi en su forma normal de abuelo que tendía a hacer que Naruto se sintiera culpable incluso cuando en realidad no había hecho nada. Bien, pero si ella me odia, te culpo a ti, dijo Naruto de mal humor. Ella no lo hará, dijo Sarutobi. Trata de tener un poco de fe en tu compañero de equipo. Naruto miró a Sarutobi con una ceja levantada como si dijera, ¿no acabamos de repasar eso? Bienvenida de nuevo Sakura-chan, dijo Sarutobi. Lamento lo de antes. Uchiha se pasó de la raya. Entiendo, Okage-sama, dijo Sakura nerviosamente cuando notó que Sasuke ya no estaba en la habitación. De todos modos, Naruto aquí tiene algo que le gustaría discutir contigo, dijo Sarutobi sin dejar espacio para que Naruto se escabullera más. Entonces, antes les dije que usé eso. Y básicamente nos saltamos que es eso, comenzó Naruto. Naruto. Entonces, ¿qué es eso? Esto va a apestar, se quejó Naruto tirando de su cabello y rascándose la cabeza de repente. Está bien, así que tengo un Kyuubi sellado en mí, espetó con un escalofrío. ¿Eh? Preguntó Sakura confundida. Pero pensé que Yondai y Mesama, no puedes matarlos, dijo Naruto. Kami, desearía que pudieras. ¿Es por eso que recibes esas miradas? Preguntó Sakura. Sí, desafortunadamente, dijo Naruto con un suspiro. Estúpidos, no saben la diferencia entre un demonio y yo. Que me cabrees si fuera un demonio es una gran idea. La gente es estúpida, Naruto, dijo Kakashi. Son poco más que ganado cuando se les da poca información y no comprensión. Pero tú y Jiji no sois estúpidos, defendió Naruto. Una persona es inteligente, la gente es estúpida, dijo Kakashi reiterando su punto. Una persona puede entender algo y que se lo expliquen. La gente escucha algo y tiende a hablar, distorsionar y hacer un completo odio de la verdad. Eso apesta, se quejó Naruto. De acuerdo, dijeron Kakashi y el Okage al mismo tiempo. Entonces Naruto tiene el Kyuubi sellado en él pero lo tratan como si fuera el Kyuubi. Preguntó Sakura aún tratando de procesar la información. Exactamente, dijeron Kakashi y el Okage una vez más en sincronía. Eso es horrible, dijo Sakura indignada en nombre de su compañero de equipo. Gracias. He estado diciendo eso todo el tiempo, dijo Naruto en voz alta y muy orgulloso de su compañero de equipo por llegar a esa conclusión. Entonces, en el puente, esa sensación realmente horrible, dijo Sakura con un escalofrío. Sí, fui yo usando su chakra. Nunca había hecho eso antes. Fue, extraño, explicó Naruto. Después de una pausa, se estremeció una vez más. Era tan poderoso pero también estaba tan enojado, tanta ira y odio en su chakra. Creo que tendré que tener mucho cuidado al usarlo en el futuro. Creo que si lo uso demasiado podría perderme en eso. Realmente da un poco de miedo ahora que lo pienso. Eso es muy sabio de tu parte, Naruto-kun, dijo Sarutobi sintiéndose orgulloso de su joven geni. Sin embargo, tendrás que aprender a usar su poder, Naruto. Nunca desperdicies un recurso. Naruto asintió una vez comprendiendo completamente. De todos modos, tú y Kakashi pueden trabajar en eso más tarde. Sakura-chan, espero que entiendas que este conocimiento de Naruto-kun es altamente clasificado. Revelar esta información a alguien se castiga con la muerte. Sakura asintió una vez. Era otra carga más que tendría que llevar, otro secreto para enterrar profundamente. Los cinco pergaminos son las cabezas de los cuatro shinobi que matamos y el cuerpo de gato. Me imagino que puedes enviar a un especialista en infiltración haciéndose pasar por gato y limpiar las cuentas del pequeño hijo de puta. Tal vez sacarnos del control financiero del consejo civil para que hablar. Las recompensas por los demás se dividirán con mi equipo. Sarutobi asintió una vez. Felicitaciones a ustedes dos por su primera finalización de rango a vayan a ver al intendente para el desembolso de su pago. Recibirán su desembolso de recompensa en una semana. Hasta luego Jiji, dijo Naruto sintiéndose mucho mejor. Romper Sasuke estaba furioso cuando llegó junto a Danzo. Nunca había sido tan humillado y ese tonto Okage solo lo había empeorado al castigarlo. No podía dejar que ese, ese, Aku viviera. Había tenido el descaro de pensar que podía derrotar a un Uchiha. Eso no podía quedar impune. Sasuke hizo lo correcto. Sasuke le entregó la carta a Danzo bruscamente. Mientras Danzo leía, Sasuke se quedó allí hirviendo de rabia. Claramente, nuestro entrenamiento debe intensificarse, dijo Danzo quemando la carta en un cenicero en su escritorio. Eres mía durante las próximas tres semanas. Veamos si podemos solucionar tus problemas con el seguimiento de órdenes. Sasuke tenía una capucha negra sobre su cabeza un momento después seguido de un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Ya se había estado muy impaciente durante las últimas tres semanas. No era un hombre acostumbrado a tener que esperar nada. Eso no quiere decir que no fuera paciente en general, pero este deseo en particular lo había vuelto muy impaciente. Actualmente estaba esperando los resultados de Sipa para sus dos hijas. Hacer que Imata fuera evaluada fue bastante fácil ya que su equipo fue asignado para asistir. Conseguir que Anabi fuera evaluado fue otro problema. Tuvo que engrasar muchas palmas con una gran cantidad de fondos para que ella tuviera acceso a sus herramientas de evaluación. Bienvenido Yashi, saludó amablemente el Okage. Ui Kurenai se sentó en una de las sillas esperando que comenzara la evaluación. Okage Sama, respondió cortésmente. Entiendo que le dio la espalda a varias personas para que evaluaran a su hijo menor antes de que hayamos terminado con las evaluaciones de los diversos equipos que esperamos que asistan a los exámenes de Chuouni In, dijo el Okage con indiferencia. Eso es correcto, dijo Yashi, sé que solo se espera que otro equipo sea evaluado antes de los exámenes de Chuouni In y ese equipo está en mala posición. Seis intentos y seis fallas, ¿correcto? Cierto, se rió el Okage. No me importa la financiación adicional que recibió Sipa como resultado. No pensé que estarías demasiado molesto por eso. No soy. Puede que él no lo sea, pero yo lo soy, dijo Kurenai finalmente uniéndose a la conversación. Tuve que esperar una semana más para obtener los resultados de Inata por tus tonterías. De todos modos, el evaluador de sus dos hijas debería estar aquí pronto. Fushisan ya me dijo que las revisiones de Inata y Anabi se harían por separado. Después de lo cual nos sentaremos solo con nosotras tres como usted hizo. Una solicitud bastante inusual del evaluador, explicó Sarutobi. Estaba reclinado en su silla con su pipa en la mano. Entiendo, dijo Yashi con un firme asentimiento de aceptación, aunque sin disculparse en lo más mínimo. Kurenai se burló de elegir permanecer en silencio mientras el hombre permaneciera en la habitación. Sarutobi se inclinó sobre su escritorio y presionó el intercomunicador, por favor, envía a Yuga Inata y Fushirringo. Las puertas se abrieron y entraron las dos personas solicitadas. El primero entró nervioso mientras que el segundo caminó con determinación. Bienvenido de nuevo Fushisan. Hola Inata-chan, saludó el Okage de la pareja, por favor, siéntense. Gracias, Okage-sama, dijo Fushis sentándose bastante rígido. Puedes comenzar cuando estés listo, dijo Sarutobi suave pero amablemente. Esta sería la duodécima vez que había pasado por uno de estos. Fushy entregó a cada persona un folleto de unas 50 páginas. Dividimos las pruebas en tres áreas principales, física, mental y chakra. Explicaré brevemente los resultados de cada sección. Primero explicaré las fortalezas y debilidades de cada área y luego las recomendaciones para entrenar en cada área. Termine con una posible recomendación de trayectoria profesional. Si necesita alguna aclaración, puede interrumpir si es necesario o simplemente consultar la evaluación completa que cada uno tiene ahora. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Yasil hizo una pausa antes de asentir con la cabeza. Quería preguntar sobre la solicitud adicional que hizo, pero eso tendría que esperar por ahora. Físico, comenzó Fushy. Yuga-san está justo por encima de la condición física moderada. Su flexibilidad es excepcional y su fuerza y resistencia son moderadas. Sus reflejos están justo por encima de los moderados. Su dieta está bien equilibrada y mantenida. Su sentido del gusto y el olfato son moderados. Las recomendaciones de entrenamiento son las siguientes. Dada su flexibilidad excepcional, creemos que no es adecuada para el Hyuken de estilo duro tradicional de Yuga. Debido a esto, se desempeñaría mejor si usara un Hyuken de estilo suave. Ya si casi al instante se puso muy rojo en la cara, fue solo una mirada de Sarutobi lo que le impidió atacar al evaluador. Mientras tanto, Inata se hundía más y más en su abrigo. Reconocemos que el clan Hyuken no tiene un Hyuken de estilo suave, por lo que puede ser necesario hacer uno. Somos de la opinión de que hay muchos Hyuken que se beneficiarían de un estilo suave en lugar del adoctrino do. Estilo duro. Esto no era algo que Yashi esperara o quisiera escuchar. Este científico estaba criticando las tradiciones de su clan sin ninguna preocupación o previsión. ¿Cómo te atreves? Yashi finalmente estalló. No me atrevo a nada, dijo Fusi. Esto se basa puramente en datos empíricos e investigaciones. Si escucha nuestras recomendaciones o no, depende de usted, pero no desperdicie su enojo con nosotros por proporcionar una evaluación imparcial. Fusi San habla la verdad, y así, dijo Sarutobi tratando de calmar al hombre. No tiene que gustarte lo que se dice aquí, pero debes escucharlo en su totalidad. Además, la negativa de tu clan a crear un estilo suave del Hyuken ha sido criticada por generaciones. Esta no es la primera vez que escuchas esto. Yashi resopló una vez. Bien, procede. Fusi asintió una vez antes de hablar. Mental. Administramos varias pruebas para medir tanto la agudeza mental como la personalidad, además de un perfil psicológico. Yuga-san obtuvo una buena puntuación en su prueba de cociente de inteligencia, justo por encima del promedio con un 117. Su memoria es moderada y su tasa sináptica está ligeramente por encima de la moderada, muy probablemente como resultado de que el Byakuga necesita una tasa más alta de respuesta sináptica para interpretar todo. La información. Llevamos a cabo dos pruebas de personalidad diferentes. Primero, ella es una personalidad tipo B, que es bastante rara entre los shinobi. El detalle importante de esto es que cuando se enfrenta a una competencia, generalmente no le importa ganar, sino disfrutar más de la actividad. Ella es un poco extrovertida. Disfruta de la compañía de pequeños grupos de personas, pero se abruma fácilmente con los grupos grandes, lo que a menudo la hace muy tímida. Ella confía en sus sentidos para percibir el mundo que la rodea. También es muy sentimental. Emitir juicios y decisiones. Su evaluación psicológica es un poco más preocupante. Muestra signos de abuso emocional y negligencia perpetrados por su familia, específicamente a manos de los ancianos del clan y, en menor medida, de su padre. Ha resultado en una timidez aplastante y dudas sobre sí misma. Ahora mira aquí, ¿no?, dijo Fusi con frialdad. Estos hechos son irrefutables. No estoy aquí para insultarte o tu falta de compasión o tu completa falta de habilidades como padre. Estoy aquí para transmitir hechos. Lo que hagas con esta información depende nuevamente de ti. Ya si en ese momento apenas podía contenerse. Las recomendaciones de capacitación son las siguientes. Mejorar su capacidad para tomar decisiones basadas en la lógica le será muy útil. Los libros sobre anatomía, botánica y posibles textos médicos le serán muy útiles. Sarutobi levantó una ceja ante eso. Era similar a la recomendación dada a Haruno Sakura. También es muy recomendable que Yuga-san sea retirada de la casa Yuga y reciba asesoramiento para lidiar con sus problemas emocionales. Ya si, dijo Sarutobi preventivamente. Cálmate, Yasi. Yasi se burló con desprecio pero permaneció en silencio. Kurenai, naturalmente, sonrió sintiendo una gran cantidad de reivindicación. Chakra, dijo Fusi sin perder el ritmo. Probamos las afinidades de varios chakras, tanto mayores como menores. Yuga-san tiene una afinidad moderada con el agua. Su chakra está bien equilibrado entre espiritual y físico. En el lado espiritual, tiene una afinidad moderada con el Hijo-jutsu y en el lado físico ella tiene una afinidad moderada con el Tai-jutsu y una afinidad ligeramente por debajo de la moderada con la manipulación de formas. Tiene una afinidad de línea de sangre muy fuerte. Tiene una afinidad moderada con el Fui-jutsu. Yasi estaba complacido con esta información, aunque solo temporalmente. Las recomendaciones de entrenamiento son las siguientes. Se recomienda Hijo-jutsu. Un poco de entrenamiento elemental no dañaría su desarrollo. Con su fuerte afinidad con el Tai-jutsu, un estilo suave adecuado de Tai-jutsu la beneficiaría enormemente. Yuga-san tiene potencial para ser una médica de combate excepcional dado su potencial tanto para el Hijo-jutsu como para el Tai-jutsu. O, si se le da la oportunidad de aprender un Tai-jutsu apropiado, podría convertirse en una especialista excepcional en Tai-jutsu. Ambos caminos son viables pero cada uno también tiene sus propios desafíos. Sin embargo, si sus problemas emocionales no se resuelven en el futuro inmediato, su crecimiento se verá atrofiado para siempre. Hinata se sentó en silencio en su asiento llorando. Sabía que estaba dañada, pero esto era casi demasiado brutal. Kurenai, dijo el Okage solemnemente. ¿Por qué no llevas a Hinata-chan a dar un paseo? Estoy seguro de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar con respecto a su entrenamiento. De inmediato, Okage-sama, dijo Kurenai con una pequeña reverencia. Luego se puso de pie y acompañó a Hinata fuera de la oficina. Traeremos a Anabi en breve. Fushi, discúlpanos por un momento. Te llamaré de nuevo con Anabi-chan, dijo el Okage mirando a Iasi. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fueron precisos? Creo que he desperdiciado una gran suma de dinero, dijo Iasi con irritación. Todavía no se han equivocado, dijo el Okage. Entonces, ¿debería quitar a su hija de su cuidado? Sé que ha estado de luto por su difunta esposa, pero nueve años es suficiente, ¿no cree? Iasi se burló con enojo, ¿cómo criar a mis hijos es asunto mío? Mantente fuera de los asuntos del clan. Ah, pero usted fue el que convirtió esto en un problema del pueblo al colocar a su hija en sipa, en parte a expensas del pueblo. Los ojos de Iasi se abrieron ligeramente, estás jugando un juego peligroso. No hay juego, dijo Sarutobi volviéndose de repente muy serio y muy frío. Hace mucho tiempo que me cansé de que las obstinadas tradiciones de tu clan arruinaran el futuro de muchos shinobi. Los expertos en Taijutsu te han advertido muchas veces en el pasado, que incluso tus mejores usuarios de Hyuken no pueden derrotar, que debes adaptarte. Un estilo suave para complementar tu estilo duro. Te han dicho varias veces que debes dejar de usar el Ryugasoke no Huinjutsu. Hirai ya se ha ofrecido como voluntario para crear un nuevo Huinjutsu para proteger a todo tu clan, no solo a la rama. Familia, pero tú y tus mayores insisten en continuar con lo que más o menos equivale a la esclavitud. Necesito recordarte que la esclavitud está estrictamente prohibida en Inokuni. La paciencia del Daimyo se está agotando con este problema. ¿E interferirías con los derechos del clan? ¿Violarías los estatutos del clan con Konoha? Yo no, dijo Sarutobi deslizando un pergamino sobre el escritorio. Yashi solo necesitó mirar el sello del Daimyo en el pergamino para saber que se encontraría con algunos cambios muy desagradables. ¿Por qué ahora? Terminé de defender a tu clan, dijo Sarutobi. Recibí el informe de esa chica hace una semana. Llegó aproximadamente una hora antes de la última demanda de justificación del Daimyo nuevamente. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo y a la falta de voluntad de tu obstinado clan para adaptarse y cambiar. ¿Harías esto por una evaluación de una chica? No puedo pretender seguir la voluntad de fuego inculcada en mí por el Shodaime y el Niraime Okage si no lo hice. Pero no es solo ella, el informe de tu sobrino Neji fue mucho más preocupante. ¿Te arriesgarías a la deserción de nuestro clan? Déjame ser claro, dijo el Okage con un borde de muerte en su voz. Si intentas un golpe o desertas en masa, salaré la tierra con tus cenizas y dejaré que los que permanezcan leales reconstruyan tu clan como yo dicte. Esto no se tolerará más. Yashi reconoció una pérdida cuando la vio. Los ancianos matarán a la rama de la familia por esto. Supondrán que causaron que esto sucediera. ¿Tendrías eso en tu conciencia? Léelo, dijo Sarutobi señalando el pergamino. Yashi hizo una mueca cuando lo recogió y rompió el sello. Sarutobi parecía tener un placer perverso al ver el rostro de Yashi oscurecerse de ira y luego palidecer de miedo. Cuando Yashi finalmente enrolló el pergamino y lo metió en su yukata, Sarutobi habló. Como puede ver, el Daimyo ha sido bastante minucioso. Bastante completo de hecho, dijo Yashi. Espero que la fórmula para Yuugasho se entregue al final del día de hoy. Si no, lo consideraré un acto de rebelión abierta, dijo fríamente Sarutobi. Esto no se olvidará, dijo Yashi igualmente frío. Espero que en una generación se celebre, dijo Sarutobi con una sonrisa maliciosa. Celebrado por la destrucción del clan, creo que no, dijo Yashi. Celebrado por la salvación del clan, dijo Sarutobi sin una pizca de duda en su voz. El tiempo lo dirá, dijo Sarutobi efectivamente terminando la conversación. Luego extendió la mano hacia el interruptor del intercomunicador, envía a Anabi-chan y Fushi-san. Romper está bien, Inata-chan, la tranquilizó Kurenai. Después de escuchar los resultados de la evaluación, llevó a Inata a su departamento para que pudieran hablar más a fondo. Pero primero tenía que lograr que la niña se calmara. No valgo nada y estoy rota, dijo Inata entre sollozos. ¿Cómo puede estar bien? Sé que fue duro, Inata, pero deja de pensar en los aspectos negativos, dijo Kurenai con calma. Todo es negativo, sollozó Inata. Soy un fracaso para las tradiciones de mi clan. Soy un riesgo emocional. ¿Cómo puedo ser un buen shinobi? Inata-chan, dijo Kurenai con calma, tienes que detener esa línea de pensamiento. Piénsalo lógicamente. Inata sollozó varias veces tratando de controlar sus emociones. No eres un fracaso para las tradiciones de tu clan, te fallaron porque no pudieron adaptarse a ti. Eres como tu afinidad con el agua. Es por eso que se recomienda un estilo suave. Un estilo suave que las tercas tradiciones de tu clan no han podido crear. Explicó Kurenai. Inata sollozó unas cuantas veces más antes de asentir de mala gana. ¿Por qué mi padre no lo ve de esa manera? Al igual que las tradiciones de tu clan, tu padre también es muy terco, dijo Kurenai. Está frustrado porque es un fracaso. No porque seas un fracaso. No reconoció que el estilo duro de Hyuken no encajaba con tu tipo de cuerpo. No pudo crear un estilo que te permitiera sobresalir. Pero él siempre me llama un fracaso, los ancianos también, dijo Inata con un nuevo ataque de lágrimas en los ojos. Ese es otro fracaso de tu clan y de tu padre, dijo Kurenai con un poco más de veneno detrás de sus palabras que antes. Ningún padre o adulto debería hablarle a un niño de esa manera. Es el deber de un padre proteger y cuidar a su hijo. Deberías haberte asegurado mientras crecías que serías la niña increíble que te veo ahora. Tomará tiempo Inata-chan, pero te prometo que trabajaremos juntos en tus problemas emocionales. Inata asintió mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. Fue solo una leve pero gentil sonrisa de Kurenai lo que permitió que la mujer mayor respirara con un ligero alivio. Ahora, ¿cuáles fueron los aspectos positivos? Preguntó Kurenai con una sonrisa para su joven cargo. Entrenamiento y de Joni-in, tartamudeó Inata. Tuvo que sollozar una vez más, pero esta vez fue seguido por una pequeña sonrisa. ¿Es algo que siempre has querido, no? Preguntó Kurenai con una sonrisa para la niña. Inata asintió vigorosamente. Bueno, eso lo resolveremos mañana, dijo Kurenai. ¿Por qué no te quedas aquí conmigo esta noche? Tendremos nuestra propia pequeña fiesta de pijamas. Inata se lanzó hacia Kurenai abrazándola ferozmente. La chica nunca había estado tan agradecida por tener el mejor sensei de todos los tiempos. Romper dividimos las pruebas en tres áreas principales, física, mental y chakra. Explicaré brevemente los resultados de cada sección. Primero explicaré las fortalezas y debilidades de cada área y luego las recomendaciones para entrenar en cada área. Termine con una posible recomendación de trayectoria profesional. Si necesita alguna aclaración, puede interrumpir si es necesario o simplemente consultar la evaluación completa que cada uno tiene ahora. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Físico, comenzó Fusi. Yuga-san está justo por encima de la condición física moderada. Su flexibilidad es moderada y su fuerza y resistencia están ligeramente por encima de los moderados. Sus reflejos están justo por encima de los moderados. Su dieta está bien equilibrada y mantenida. Su sentido del gusto y el olfato son ambos moderados. Las recomendaciones de entrenamiento son las siguientes. Se recomienda el trabajo continuo en el estilo duro de Hyuken por su fuerza y flexibilidad. Yashia sintió muy complacido con este conocimiento. Esto era lo que esperaba de un niño yuga. Mental, continuó Fusi sin pausa. Administramos varias pruebas para medir tanto la agudeza mental como la personalidad además de un perfil psicológico. Yuga-san obtuvo una puntuación moderada en su prueba de cociente de inteligencia con un promedio de 105. Su memoria es moderada y su frecuencia sináptica está ligeramente por encima de la moderada. Lo más probable es que el Byakuga necesite una mayor frecuencia de respuesta sináptica para interpretar toda la información. Tenga en cuenta que es joven, por lo que se espera que estos resultados mejoren a medida que crezca. Realizamos dos pruebas de personalidad diferentes. Primero, ella es una personalidad tipo A. Los detalles se pueden leer en los resultados de la evaluación. Ella es muy introvertida. Prefiere estar sola, pero no le importa un poco de compañía por periodos cortos de tiempo. Se basa en sus sentidos para percibir el mundo que la rodea. También está muy orientada hacia el pensamiento al hacer sus juicios y decisiones. Su evaluación psicológica es un poco más preocupante. Se le ha dado un sentido de derecho muy falso que resultará en muchos problemas sociales a medida que envejezca. Le cuesta hablar con sus compañeros porque cree que todos están por debajo de ella y, por lo tanto, no tienen no comprende la amistad ni su valor en el orden social. Las recomendaciones de entrenamiento son las siguientes. Se recomienda encarecidamente inscribirse en la academia para comenzar a trabajar en revertir sus habilidades sociales deficientes y hacer amigos. Yasi se sentó con cara de piedra. Este era el segundo hijo suyo que tenía algún tipo de problema psicológico. Estaba empezando a trabajar en su propia duda. Chakra. Probamos las diversas afinidades de los chakras, tanto mayores como menores. Yuga-san tiene una fuerte afinidad con la tierra. Su chakra está extremadamente orientado físicamente. En el lado físico, tiene una afinidad muy fuerte con el Taijutsu y una afinidad ligeramente por debajo de la moderada. A la manipulación de formas. Tiene una afinidad de línea de sangre muy fuerte. Tiene casi cero afinidad con el Fuinjutsu. Las recomendaciones de entrenamiento son las siguientes. Un poco de entrenamiento elemental no dañaría su desarrollo. Con su fuerte afinidad con el Taijutsu, también se recomienda el trabajo continuo en el estilo duro Hyuken. Es posible que desarrolle afinidades adicionales a medida que envejece, por lo que se recomiendan pruebas futuras. El potencial actual de Yuga-san radica estrictamente en el reconocimiento y el combate de primera línea. Sin embargo, repito, todavía es muy joven. Su potencial podría convertirse en algo diferente si se le da tiempo y se repite esta prueba en unos años, dijo Fusi. Terminando su informe. Yashi asintió firmemente ante esa nota. Este informe fue mucho más agradable de escuchar, pero no invalidó la verdad del otro informe. ¿Por qué asistir a la academia con plebellos me beneficiaría? Preguntó Anabi. ¿Qué podrían esperar que me enseñen que mi padre no haya hecho? Es precisamente por eso que debes asistir, dijo Fusi con cierta firmeza. Anabi, interrumpió Yashi, ve a casa y practica tu Hyuken. Estaré contigo en breve. Sí, padre, dijo Anabi mientras se levantaba y se inclinaba ante él y el ocaje antes de irse sin decir una palabra más. Ahora, en cuanto a mi otra solicitud, dijo Yashi sin dudar que lo que sabía sería confirmado. Como solicitó mientras hacía la evaluación de sus hijas, también estábamos haciendo una comparación de sus talentos. Y a pedido del ocaje, también las comparamos con su sobrino Neji, comenzó Fusi entregándole a él y al ocaje otro folleto. Nos pediste que confirmáramos que Anabi era un prodigio de Hyuken. Querías confirmación de que Anabi encajaba mejor para ser el futuro líder del clan Hyuga. Me temo que no puedo hacer eso, ya que sería falso. ¿Qué? Gritó Yashi enojado. Inata solo ha perdido contra Anabi porque debe perder para mantener a salvo a su hermana. Si comparas directamente a Inata y Anabi sobre una base puramente física, Inata debería ser incapaz de perder contra Anabi. Sin embargo, si Inata derrotara a Anabi, en los ancianos le habrían puesto el yugasoke no huinjutsu de inmediato, algo que Inata nunca permitiría que sucediera. La posición de Inata como heredera era protegido del huinjutsu, pero incluso eso no durará para siempre y ella es plenamente consciente de ello. Actualmente, ni Anabi ni Neji tienen la mentalidad para ser grandes líderes en este momento. Dirigir un escuadrón de shinobi, tal vez, pero un clan completo, no. Al menos no ahora y no si ambos no resuelven sus problemas psicológicos. ¿Y Inata es mucho mejor? Inata es porque es capaz de trabajar en conjunto con otros, donde Neji y Anabi prefieren trabajar aislados de los demás. Ahora, Anabi es joven y puede superar sus problemas actuales, pero en este momento Inata es la candidata más fuerte. Neji no tiene interés en liderar el clan y no parece que vaya a cambiar pronto. Ahora, estoy seguro de que te estarás preguntando, ¿y si ambos estuvieran completamente maduros? Lo más probable es que Anabi derrotaría a Inata si ambos usaran hiuken de estilo duro. Sin embargo, si Inata aprendiera un hiuken de estilo suave, probablemente estarían mucho más igualados. Aunque su sobrino Neji es un verdadero prodigio, ninguno de sus las hijas alguna vez estarán a la altura de la habilidad y habilidad Inatas de Neji. Lo único que detiene a ese joven es su temor de que el destino controle para siempre su destino. Esto es obra tuya, dijo Yashi poniéndose de pie y mirando al ocaje. Tú los pusiste en esto. Te aseguro Yashi, esto no fue obra mía, dijo Sarutobi devolviéndole la mirada con igual fervor. Tal tontería y una pérdida de dinero, dijo Yashi saliendo furioso sin saber que la semilla de la duda ahora estaba firmemente plantada en el fondo de su mente. Con los cambios forzados por el daño, era solo cuestión de tiempo antes de que el propio Yashi comenzara a evaluar las cosas con una mirada más honesta ligeramente teñida por las evaluaciones de Sipa. Romper Yashi entró al recinto del clan. Estaba furioso por haber perdido tanto tiempo y dinero en esas tonterías. Llama a los ancianos, le dijo a uno de los miembros de la rama cuando entró a la casa principal. Diles que tenemos que encontrarnos inmediatamente. Continuó a través de la casa y salió por la parte trasera del edificio mientras caminaba por el camino que conducía a la casa de reunión del clan. Todavía estaba furioso cuando llegaron los ancianos. Se suponía que hoy iba a ser un buen día. Se suponía que finalmente tendría la última validación que necesitaba para elevar a la vía heredera. ¿Cómo había ido tan terriblemente mal? ¿Qué nos has pedido para Yashi? Preguntó su padre, el ex jefe del clan. Yashi sacó el pergamino del interior de su yukata y se lo entregó a su padre, el daimyo me ordenó ir a la corte para responder por crímenes de esclavitud humana. ¿Por qué Sarutobi no ha aplastado esto? Preguntó otro anciano. El ocaje ha retirado su apoyo a nuestro clan, dijo fríamente Yashi. También prometió nuestra casi extinción si intentamos desertar a otro país. Hablaba muy en serio. Esto no es bueno, dijo el padre de Yashi. ¿Cómo se atreven a interferir con tradiciones más antiguas que ellos? Sabíamos que este día podía llegar, dijo otro anciano. Sabíamos que era posible cuando ese joven minato se convirtió en ocaje. Tuvimos mucha suerte en ese momento de que todavía estaba lidiando con las secuelas de la guerra o el daimyo pudo haber presionado esto en ese momento. ¿Qué curso de acción tomamos entonces? Preguntó Yashi. Seguramente no podemos acatar esta decisión. Nos destruiría. La decisión ya fue tomada por nosotros, dijo el padre de Yashi mientras le pasaba el pergamino a otro anciano. Por ahora, todo lo que podemos hacer es llamar a todos los miembros del clan Yuga y boicotear cualquier misión de la aldea. Al menos hasta que este nuevo sello se haya aplicado a todos nosotros. E incluso entonces tenemos fondos que nos permitirían resistir por varios años si es necesario. ¿Y qué hay de los miembros de la familia Genin Yuga? Preguntó otro anciano. No puedo permitir que mi nieto se estanque porque no puede realizar misiones con su equipo. Él hace un punto válido, dijo otro anciano de acuerdo. ¿Tenemos algunos Genin participando en el próximo examen de Chuounin, no? Añadió otro de los ancianos. Los Genin son de muy bajo riesgo y no hacen mucho para influir en la reputación de la aldea, dijo el padre de Yashi. Podemos permitir que sean excluidos del boicop por ahora. Muy bien, dijo Yashi irritado. Debo hacer las maletas y organizar el viaje a la capital. Padre, dejo el entrenamiento de Anabí en tus manos. Me ocuparé de ello, dijo el padre de Yashi. Por cierto, ¿qué pasó con las evaluaciones Sipa? Fueron un desperdicio, dijo aún más irritado mientras colocaba los tres folletos sobre la mesa. Puedes revisarlos en tu tiempo libre. Romper Anabí estaba molesto. Por primera vez había estado expuesta a algo que no era el clan. Su tiempo en el centro de pruebas Sipa fue extraño para ella. La gente de allí no la respetaba ni se inclinaba ante ella como lo hacían cuando estaba en casa. Constantemente le decían qué hacer que ella no aprobaba. Solo a su padre y abuelo se les permitió decirle qué hacer y eso fue solo porque estaban por encima de ella, aunque solo sea así. Realmente la dejó confundida. Y luego su padre estaba tan enojado con los resultados. Deben haber estado mintiendo acerca de algunas de las cosas. Pero el ocaje estuvo tranquilo todo el tiempo, ¿por qué no estaba molesto con los resultados como lo estaba su padre? Oí, ¿por qué estaba saliendo con Jiji? Llamó a un chico que corría por el pasillo para alcanzarla. ¿Estás hablando conmigo? Preguntó Anabí. Sí, ¿quién más acaba de salir de la oficina de Jiji? Dijo el joven. Anabí había adivinado que el niño tenía más o menos su edad, tal vez un año menos. No lo conozco, Jiji, pero estaba recibiendo algunos resultados de pruebas con mi padre Yokage Sama. ¿Qué tipo de prueba? Preguntó el chico entrecerrando los ojos a la chica. ¿Fue algún tipo de prueba ninja secreta? Si fuera un secreto, no podría decírtelo, dijo Anabí. ¿Por qué te importa? Estabas viendo a mi abuelo por un examen que hiciste. ¿Por qué no querías saberlo? ¿Eres el nieto del Yokage? Preguntó Anabí con una ceja levantada. ¿Cómo podría este chico rufián sin clase estar relacionado con el Yokage? Sí, ¿entonces? ¿Tienes algún problema con ese Shiro-chan? Preguntó el chico. ¿Shiro-chan? Sí, estás todo pálido y tus ojos están totalmente blancos, dijo el chico cruzando los brazos como si hubiera ganado algún tipo de guerra o batalla. Anabí sintió que su ceja se movía una vez. Nunca había pasado antes. Luego se retorció dos veces más. Vaca. Gritó cuando de repente encontró su puño cerrado cayendo sobre la cabeza del chico. Después de que sucedió ella se congeló. Ignoró por completo el hecho de que el niño estaba rodando por el suelo agarrándose la cabeza por el dolor. Estaba paralizada mirando su puño cerrado. Ella nunca había golpeado a nadie antes. Había golpeado a muchos miembros del clan con golpes de Hyuken, pero nunca antes había golpeado a nadie. ¿Por qué había hecho eso? Finalmente se despertó cuando el chico en el suelo se puso de pie y señaló con un dedo acusador a la chica y gritó. Le voy a decir al jefe y te va a patear el trasero por meterte conmigo. Luego, el niño se dio la vuelta y corrió, dejando a Anabí, todavía desconcertada, mirando con el puño cerrado hacia donde el niño se había escapado. Ella decidió en ese momento que era necesaria más investigación y persiguió al niño. Por suerte no fue difícil de encontrar, gracias a Subyakuga. Pin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.